Música Dices luego y no ahora para dar tiempo Siento cerca no se demora el movimiento Como una balsa, un lago en calma me deslizo La casa en llamas, entre mis palmas precipicio Entre mis palmas el precipicio Puede que estalle y manche todo de color negro Puede que guarde, reviente luego las líneas del tiempo Me salen alas en la tormenta y sobrevuelo Las nubes negras y cargadas de rabia y hielo Cargaditas de rabia y hielo Si tú quieres yo te espero como quien espera al fin Si tú quieres yo te espero como quien espera al fin Si tú quieres yo te espero como quien espera al fin Si la vida son dos días no hay tiempo para dormir No puedo serlo si no lo creo No lo imagino puedes perderlo si me preguntas No, no lo adivino También diviso por todas partes la misma suerte Quiero verte, tenerte siempre, no, pero perderte Quiero verte, tenerte siempre, no, perderte El mundo es claro y tormentoso Al mismo tiempo brillan mis ojos Desde los tuyos se para el tiempo La vida fluye, barcos en calla En desierto se aprecia el vértigo de lo finito El firmamento Si tú quieres yo te espero como quien espera al fin Si tú quieres yo te espero como quien espera al fin Si tú quieres yo te espero como quien espera al fin Si la vida son dos días no hay tiempo para dormir Entre la gente aviste el brillo De lo concreto perdí mi rumbo Di ciertos tumbos hasta encontrarte Será difícil cuando te busque y estés en Marte Será difícil cuando te busque y estés en Marte En otra parte iré a buscarte Grabaré pronto en mi memoria lo que me trajo hasta aquí Por no olvidarme ni de esa brisa que siempre me empuja a ti Que siempre me empuja a ti Si mi lado te hace libre muéstrame tú el tuyo a mí Si tú quieres yo te espero como quien espera al fin Si tú quieres yo te espero como quien espera al fin Si tú quieres yo te espero como quien espera al fin Si tú quieres yo te espero como quien espera al fin Si la vida es en dos días no hay tiempo para dormir Si tú quieres yo te espero como quiero espero al fin Si tú quieres yo te espero como quiero espero al fin Si quieres yo te espero como quiero espero al fin ¡Suscríbete al canal!